Atención, el material expuesto en este vídeo es con fines educativos. Aunque los métodos sean originales, no se pretende crear fama o mito hacker con esta información. Este material podría ser eliminado, pero por ser de código abierto puede ser descargado, modificado o subido a otro canal como información, sin estar expuesto a ningún tipo de reclamo. Hola a todos, hoy enseñaré como burlar al robot de Kodichat, y cuando me refiero al robot me refiero a este cabrón. Bueno, para ser exactos a este. Ok, hagamos un acercamiento, a este. Bien pues este robot, es el que nos bane automáticamente si ve algún dato sospechoso cuando ingresamos a la sala. Este robot si está activado esperará atento a patearte y banearte cuando ve algo sospechoso en sala, desconozco personalmente su algoritmo, pero al parecer puede identificar el navegador con el que ingresas y aunque limpies las coques, y te cambies la IP, volverá a banearte, y si te preguntas por qué, pues... Y aunque deba reconocer que es una idea ingeniosa, así que vamos a ver como violamos pues su seguridad, para la demostración iré en modo pacífico a esta sala pa' ver si el robot reacciona. ¡Chinga tu tuerca madre, pinche robot! Se ve que está al brinco. Como habrán podido ver a este cabrón nada se le escapa. Bueno voy a cambiar la IP para que vean lo que haremos ahora. He cambiado de dirección primero P con un VPN, no mostraré que VPN use para que los dueños no lo bloqueen. Ahora limpiaré las coques. Al parecer no puedo ingresar el mismo NIC o uno parecido porque una vez baneado estoy en la lista de sospechosos. Bueno como ya les expliqué desconozco su algoritmo original, pero por deducción sabemos que, puede reconocer el navegador y reconocer las coques. Pero si limpio las coques aún así no me dejara entrar estando baneado, por lo tanto me cambie de IP, pero si yo regreso, reconocerá mi navegador y me echará a patadas de nuevo. Sin embargo sabemos que no puede estar sacando a patadas a todos los que usen mi mismo navegador. Entonces esto me dice que en algún momento se activa un algoritmo en el PHP, que rastrea nuestra IP y verifica que no estemos usando VPN o algo parecido. Sin embargo sabiendo que los PHP solo se ejecutan una sola vez, salvo tratándose de un demonio, o un bucle. El bucle queda descartado porque consumiría demasiada memoria, y descartaremos la idea del demonio, porque para esto tendría que abrir otro puerto para el demonio, por lo que no creo que se trate de un demonio. Y los lenguajes que pueden reconocer mi navegador, mi IP, y posiblemente más datos es el PHP, pero como dije hace un momento, los PHP solo se ejecutan una sola vez. Pero en este caso me dejo llegar hasta la sala, esto significa que para que el robot nos vea, tendrá que cargar otro archivo para poder rastrearnos. Así que vamos ahora a revisar si existe algún fichero sospechoso que desconozcamos que no sean ficheros obvios, como el del acceso a la sala, o el update de sesión o el log. Ok, aquí entonces veremos que nos cargó el primer archivo sospechoso, se trata del system-geo.php, aunque aún no nos ha baneado el solo hecho que su nombre sea geo.php, me da la impresión que se trata de geolocalización, por lo que lo vamos a bloquear desde el mismo XROME. Ahora que hemos bloqueado es muy posible que el robot no tenga nuestra ubicación en su base de datos, sin embargo aún podía vermos ya que, como sabemos los PHP se ejecutan una sola vez, y al ingresar en sala el robot suele patearnos, por lo que cuando entremos a la sala, tendremos el puntero del mouse listo para detener la carga del historial de archivos, es decir detendremos la herramienta del visor network, para que cuando nos bane, e intente redireccionarnos, podamos ver de que archivo se trata y bloquearlo. Así que preparados que ahí vamos. Ok ya le di click a la sala, y ahora lo detendremos, 3, 2, 1, listo. Ya lo detuvimos justo cuando la página nos estaba redireccionando y como podremos ver la carga del network nos muestra varios archivos, pero uno en particular me llama la atención y es este llamado gunseye.php, bien pues lo vamos a bloquear, y en cuanto a los demás parecen archivos obvios de los que el chat necesita. Listo, ahora que ya bloqueamos estos dos archivos, que nos pareció sospechosos vamos a continuar. Pero como ya estoy baneado me volveré a cambiar la dirección IP. Una vez cambiado de IP, limpiaremos las coques, y trataremos de entrar esta vez recuerden que hemos bloqueado estos archivos, y vamos a ver si el robot puede sacarnos. Como vemos el primer archivo fue bloqueado, por eso nos lo muestra en rojo, esto significa que el método está trabajando bien. Ahora probaremos el segundo, que es el que definirá si funcionó el método o no. Como veremos también bloqueó el segundo archivo. Y listo ahora el robot ya no nos pudo sacar, ahora si podemos hacer las pruebas que queramos, la verdad no creí que fuese tan sencillo, portense bien y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!